Hello mis followers Aquí estamos en el Adopiarto para el viaje Estoy esperando para el avión Ahora le vamos a decir la sorpresa Entonces niños le vamos a enseñar la sorpresa Niños Entonces la sorpresa es Que nosotros vamos a tener una habitación privada gigante Digo un avión gigante privado Para nosotros Vamos a hacer un tour De nuestro avión privado Vamos a entrar Entonces vamos a entrar Aquí está la puerta Aquí cuando entramos Aquí está un sofá Que se puede convertir en una cama Y aquí está Roxy Aquí también una mesita al lado Con una bebida de cranberry Y hay un teddy bear que nos dieron Aquí está el Twist Queen Magazine Con cappuccino Y también una comida y leche Aquí está una televisión gigante Mirenlo comparado con Roxy Gigantesca Cubre la habitación entera Y aquí está la ventana Puede ver afuera Pero está cerrada Dos sillas Una silla ahí Aquí todavía no hemos arreglado Entonces aquí está el stroller Y mira Nos dieron esto Aquí hay dos camas Una para Para Nicole Y una para Alexi Y ahí está su peluchito Y eso que nos dieron Ahí está un dispensador de helado Aquí vamos a ver Aquí está toda la comida Vamos a ver Aquí Mira Ahí hay leche También aquí adentro Mira Y aquí entonces Ahí que se Que se sienta Esta zarita Y Zoe Aquí abajo se ponen cosas Aquí está el baño Aunque no es tan grande Es pequeño Aquí está Con todo Entonces este es el tour Entero De todo el avión Privado Estas son la Familia fabulosa Este es el final Lo vemos en el otro episodio Chuchu train Bye 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 Chuchu train Bye 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 Chuchu train 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 Chuchu train